Por otra parte tenemos información nueva, es que esta noche la ciudad de Aurora conmemorará el quinto aniversario del tiroteo masivo en esa compañía Henry Pratt, usted recuerda el caso. Allí, cinco personas fueron asesinadas cuando un trabajador presuntamente descontento decidió abrir fuego en 2019. Además, cinco oficiales resultaron heridos antes de que la policía lograra abatir al tirador. Familiares de las víctimas, junto con los heroicos oficiales que respondieron ese día, participarán en una vigilia a la luz de las velas a las 6 de la tarde en el Centro de Eventos del South.